Buen día, mi nombre es Kevin Villacinda y soy jefe de mercadeo de Zetagas Guatemala. Claro que sí, para este 8 de diciembre pues tenemos una gran sorpresa para todos nuestros clientes. En el Estadio del Ejército los esperamos, tenemos un gran show, nuestro mega concierto de Zetagas con Maluma y la sonora dinamita. Claro que sí, la mecánica es muy sencilla, ustedes llaman a nuestro call center, el 1792, los acumulan puntos en cualquiera de nuestras tres presentaciones que tenemos y las entradas se canjean completamente gratis con los puntos acumulados que tienen. Tenemos 25 centros de canje a nivel nacional y pueden acercarse al más cercano para que puedan canjear sus entradas. Para más información pueden llamar a nuestro call center, el 1792, pueden visitar nuestra página de Facebook Zetagas Guatemala y pues les hacemos una cordial invitación para este 8 de diciembre en nuestro gran mega concierto Zetagas Trae a Maluma. Los esperamos el 8 de diciembre en el Estadio del Ejército. ¡Suscríbete al canal!